En este video tutorial vamos a ver cómo podemos reducir el tamaño de una imagen sin perder calidad o reduciendo lo mínimo posible la calidad de la misma. Para trabajar vamos a usar el GIMP. Este programa es de software libre, es de libre distribución, gratuito y se puede descargar directamente de la web. Acá tenemos la dirección de la página, GIMP.org y tenemos las opciones de descarga. Esta es la última versión, 2.8.16, pero tenemos versiones también más antiguas por si nuestros equipos son más antiguos también o tenemos poca memoria en la computadora. Entonces si vamos a las opciones Download, llegamos acá. Podemos ver que podemos descargar la última versión como decíamos, pero también si bajamos tenemos las opciones de descarga de esta página. Yo ya la tengo abierta. Si llegamos acá, directamente donde dice GIMP, vamos a ver todas las versiones del programa. Una muy extendida fue la 2.6, que duró mucho tiempo, igual también 2.7, etc. Hasta está la 2.9, que por ahora no salió como alfa, pero sí tenemos la beta, el que la quiera probar. En este caso, yo en la compu tengo la 2.6, así que voy a usar esa versión. Lo que queremos entonces es reducir una imagen. De paso hablamos un poquito de imágenes. Vamos a suponer que voy a buscar una imagen y para eso uso Google. Ya sabemos que tenemos que ir a imágenes, pero hay algunas cositas que tenemos que saber sobre las imágenes que vamos a buscar. Supongamos que ponemos paisajes de Argentina, donde sale paisajes. Muy bien. Tenemos esta barra que vamos a usar ahora con las herramientas de búsqueda. Y también podemos usar el más. Son opciones que uno tiene. Ahora vamos a usar las herramientas de búsqueda. ¿Qué quiero yo? Una imagen grande, de buena calidad. Entonces me voy a ir a tamaño y le voy a decir que quiero una imagen grande. Si no, dice cualquier tamaño. Pero algo también muy importante son los derechos de uso. Esta imagen con la que voy a trabajar, supongamos que la quiero subir a la web, luego de editarla. Entonces tenemos que ir a derechos de uso y dentro de todas las que tenemos acá, podemos elegir esta. Etiquetadas para reutilización. Eso significa que tenemos amplitud de trabajo para poder luego modificarla y subirla a la web. Me ofrece un montón de imágenes, supongamos que nos gusta este paisaje. Me está diciendo que esta es de Wikipedia. Recordemos que todos los contenidos de Wikipedia son libres, también las imágenes. Así que decimos ver imagen y acá está cargando la imagen que seleccionamos. Cuando termine de cargar, la vamos a guardar con botón derecho del mouse y la vamos a descargar a nuestra computadora. Siempre recordando esta dirección, hasta la podemos copiar para luego cuando publiquemos la nueva imagen, podamos poner que la imagen se tomó de esta dirección, que sería esta misma. Siempre eso es importante. Como citamos bibliografía, también hay que citar los recursos que se encuentran en internet. En este caso, una imagen. Distinto a decir si la foto la sacaba yo. Pero en este caso, como no es así, tenemos que guardar esta dirección. Entonces decimos, con botón derecho, vamos a guardar la imagen. Yo la tengo guardada. Y esta es la imagen. Bien, entonces, ¿cuánto pesa esta imagen? Acá me lo dice. ¿Sí? Estos 4 puntos y pico de megas pueden ser muchos si queremos reutilizarlo en una página web, porque va a tardar en cargar. Entonces tenemos que ver qué opciones tenemos para reducir esa imagen, como decíamos antes, sin perder calidad o perdiendo lo mínimo posible. Una vez que tenemos el GIMI instalado, con botón derecho podemos ir a la opción editar con GIMI. Eso lo va a abrir. Ahí está cargando la imagen en GIMI. Vamos a ver que tenemos que tocar muy poquitos comandos para poder reducirla. El GIMI es un programa de edición de imágenes. Puedo trabajar con fotografías muy profesionalmente, como hay otros programas comerciales. Tenemos de todo para hacer. Trabaja con capas, bueno, en fin. Ahora me voy a concentrar en la parte de guardar cómo y ver cómo reducir el tamaño. Entonces, desde archivo, guardar cómo. Con esto vamos a hacer un duplicado. Para que sea un duplicado, yo le voy a poner otra cosa de nombre, por ejemplo un 2. Lo importante es que se entienda que no va a ser la imagen original, porque si no, voy a pisar la imagen original. Como es un editor de imágenes, cualquier cosa que yo le haga, si la guardo con el mismo nombre, pisa la imagen anterior. Así que conviene hacer un duplicado. Entonces, hasta ahora le dije archivo, guardar cómo. Y le puse un 2 como para entender que es un duplicado, pero podríamos haber puesto cualquier otro nombre. Ahora vamos a decirle guardar y me va a abrir nuevas opciones. Y acá es el menú con el que vamos a trabajar. Me está dando opciones para hacer esta calidad de la imagen reducirla. Entonces, vamos a tomar el parámetro de calidad y llevarlo un poco más abajo, supongamos un 70%. Y la guardo. Ahora, voy a buscar. Esta era la original, que pesaba estos 4 megas y pico, y esta pesa menos de 2 megas. Podríamos ver ahora cuál es una y cuál es otra para que se vea bien la calidad de una y otra. Ahora, como es la misma foto, no voy a distinguir cuál es una y cuál es otra. Conviene a este duplicado, a modo de ejemplo, hacerle alguna marca. Entonces, en este duplicado, si ven que es el 2, le voy a poner, le uso una de las herramientas, le voy a hacer una marquita. Para que se sepa que estoy trabajando con este duplicado. Esto a fines didácticos, demostrar la relación de peso y calidad. Uno no haría esto con la foto que quiere reducir, porque si no queda estropeada la foto. Pero para ahora nos va a servir. Entonces, les digo que lo guardo. Y ahora sí, vamos a comparar ambas imágenes. Esta era la imagen original, y este es mi duplicado. Me doy cuenta porque tiene la marquita, así que este es el duplicado. Este es el que está al 50%. Probablemente no vean absolutamente ningún cambio. Lo voy a poner en pantalla completa, como para que se vea bien. Fíjense. Este es el original, y este es el duplicado. Entonces, esta es una forma muy sencilla de reducir el tamaño de la imagen. ¿Puedo reducir menos del 70%? Sí. Lo recomendado es hasta un cierto límite, porque tampoco es que podemos hacerlo a lo que nosotros queramos, porque si no se va a perder mucho la calidad. Pero vamos a hacer un ejemplo más. Entonces, esta era mi original. Vuelvo a decirle que la edite. Con GIMP. Y en este caso, vamos a llevarla, más que el 70% de compresión, a un 50%. Le decimos de nuevo, que esta original la vamos a guardar. Le pongo 3, para ver que es otra copia distinta. La guardo. Y ahora, en vez del 70%, como hicimos recién, le voy a llevar un 50%. Y la guardo. Lo mismo, vamos a hacerle otra marca, como para que se vea que esta es otra distinta. Esta entonces es la que está, es la versión 3, está al 50%. La vuelvo a guardar, y vamos a compararla del 50% con la original. Entonces, la del 70%, no la voy a usar por ahora, la elimino, así no nos confundimos. Y nos quedó la original y la del 50%. Las comparamos a pantalla completa. Esta es la original, y esta es al 50%. Fíjense que la calidad es casi imperceptible, en pantalla grande. ¿Y qué pasa con el peso? La original, de 4.3, y esta 1.2. O sea, este es un 30% de la otra, ¿sí? Se redujo ese 70%. ¿Podríamos seguir más del 50%, como hicimos recién? Sí. GIMP nos va a permitir, pero no es muy recomendable, porque si seguimos reduciendo esta calidad, se va a empezar a notar las diferencias, ¿sí? Si en vez de ahora es el 50%, seguimos reduciendo, las voy a dejar. Pero se van a empezar a ver las marcas, se van a empezar a pixelar, y verse mal las imágenes. Así que lo recomendado es llegar hasta un 50%. De todas formas, lo bueno que tiene esto es que pueden probarlo, analizarlo, y decidir ustedes hasta qué porcentaje de compresión lo quieren, para bajar el peso de la imagen, pero tratar de no perder la calidad. ¡Gracias!